¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda el Dr. Racing. El día de hoy tenemos la presentación del nuevo Toyota Yaris Hatchback y también un bloque de noticias deportivas. Adelante con los vídeos. Toyota del Perú presentó el nuevo Yaris Hatchback 2018, la versión más desafiante y moderna de uno de los modelos más emblemáticos de la marca japonesa. Cuenta con un motor 1.3, 16 válvulas y con el sistema dual BBTI, con el que optimiza la potencia y reduce la emisión de gases contaminantes. Cuenta con frenos ABS, distribución electrónica de frenado, control electrónico de estabilidad, el asistente de partida en pendientes y también la asistencia para el frenado, así como doble airbag. Para un manejo confortable, este automóvil cuenta con dirección asistida eléctricamente y con un tablero que facilita al usuario mayor visibilidad, multi-información, sin dejar de lado el diseño audaz que acompaña a todo el modelo. Integra una nueva radio con pantalla táctil, cuenta con cámara y sensores de retroceso y tenemos versiones con caja mecánica y automática CVT. A continuación, las declaraciones de Yehude Simón Balcarcel, gerente de Relaciones Públicas de Toyota del Perú. Estamos súper contentos de mostrar al hermano del Yaris Hatchback. Este, como ustedes pueden ver, es el modelo deportivo, es el modelo compacto del Yaris. Estamos sumamente contentos de que, con expectativa, de que los jóvenes conozcan este nuevo modelo y lo acepta en parte de su familia. El nuevo diseño, el rediseño de este nuevo Yaris Hatchback está espectacular. Mucho más moderno, más ágil. Se realza el concepto deportivo en él. Ustedes pueden ver, el interior se ve mucho más amplio. De hecho, el modelo en sí ha crecido. Son tres centímetros de ancho y de alto, más que con respecto a la versión anterior. Tiene dos airbags en la parte frontal del auto. Los cinturones de seguridad de tres puntas en todos los asientos. Tenemos versión mecánica y tenemos versión con CVT. Y también tenemos el modelo mid, que va desde 16.490. Y tenemos nuestro modelo deportivo, que va desde 18.690. El modelo deportivo está bien bonito. El modelo deportivo, como ustedes pueden ver, tiene unos motivos rojos en la parte frontal, en los retrovisores también, en la parte posterior también. En la parte de adentro se combina unos motivos plateados con un cosido en rojo, que la verdad es que ha quedado sumamente cálido e interesante. La verdad es que yo creo que con todas estas ventajas y estos aditivos, la gente va a quedar sumamente contenta, complacida de tenerlo como parte de su vida. Queremos que la gente conozca este auto, vaya a nuestros concesionarios, pida un test drive y se convenza por sí mismo de que este es un modelo pensado para ellos. Amigos de Doctor Racing, muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento del Yaris Hatchback. Y los invitamos a conocer más de Toyota, a conocer más de los autos y a mantenerse siempre en contacto. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos con nuestra secuencia Doctor Racing te informa. Este fin de semana comienza la temporada 2018 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 con el Grand Prix de Australia. Los equipos han venido preparándose para afrontar este torneo que este año tendrá 21 fechas. Luego de Australia tenemos el 8 de abril la carrera en Bahrain y a la semana siguiente corren en China, para finalizar el mes de abril en el circuito de Azerbaiyán. En mayo tenemos dos fechas, una en España y luego un clásico de la Fórmula 1 como es el circuito de Mónaco. Las demás fechas serán en Canadá, Francia, Austria, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, Bélgica, Italia, Singapur, Rusia, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y la final que será el 25 de noviembre en Abu Dhabi. El retorno del 9 veces campeón mundial de rally Sebastián Loet causó mucha expectativa en México, ya que en un momento de la carrera estuvo en el primer lugar. Luego una bajada de llanta le hizo perder valiosos minutos. La carrera la ganó su compatriota Sebastián Oyer, quien ya tiene 4 triunfos en esta competencia, y está a 2 de igualar el récord de Loet, quien la ha ganado en 6 ocasiones. El triunfo del piloto francés le permite estar primero en el torneo con 56 puntos, y muy cerca lo tenemos a Thierry Nubil con 52. Tercero se ubica Andreas Mikkelsen con 35, cuarto Chris Bitt con 32, y quinto Yari Mati Latvala con 31 puntos. La siguiente fecha es el Rally de Córcega, del 5 al 8 de abril. Ya nos enteramos de cómo está la tabla en el campeonato mundial de rally, y también información sobre el campeonato mundial de Fórmula 1, que comienza este fin de semana con el Grand Prix de Australia. Gracias por visitar nuestra web www.dracing.pe, también por suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestras redes sociales. ¡Nos vemos el próximo viernes!